Cierres el sistema de votación electrónico. Se emitieron 419 votos a favor y un voto en contra, señor presidente. Aprobado en lo general y en lo particular por 419 votos. El proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 420 y 422 del Código Penal Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.